No debería haber sido una sorpresa ver a la reina con un bastón en la abadía de Westminster esta semana. No me gustaría negociar con adoquines resbaladizos con tacones de charol y con un bolso y flores. Por lo tanto, es lógico que nuestra monarca de 95 años comience a usar un bastón para tener un poco de seguridad adicional cuando está en compromisos públicos. Claramente no quería, se notaba por la forma en que la princesa Ana dejó caer la maldita cosa frente a ella cuando salieron del auto. Y la monarca, que acaba de enviudar, debe haber sabido que el palo provocaría preguntas sobre su salud y fragilidad, y si es hora de dar un paso atrás. Bueno, pronto descartó esa idea. No es así, porque en su segunda salida con el bastón real, su majestad golpeó con cuidado a los líderes mundiales que hablan pero no hacen en la lucha por salvar el planeta. Y al hacerlo, nuestra reina verde demostró que está más en sintonía con la generación de Greta Thunberg que los políticos de la mitad de su edad, y se adelanta a su nieto eco hipócrita, que usa un avión privado, el príncipe. La reina estaba en Cardiff reabriendo el Parlamento Gales cuando fue filmada teniendo una conversación privada con la duquesa de Cornualles y la política Eileen Jones sobre la cumbre de la COP26 del próximo mes. Ella estará allí con Charles y William, pero Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, Jair Bolsonaro y otros aún no han confirmado su asistencia. He oído todo sobre COP, dijo la reina. Aún no sé quién vendrá. Ni idea. Solo sabemos de las personas que no vienen, y es realmente irritante cuando hablan pero no lo... No creo que estos fueran comentarios descuidados captados por un fisgón al azar. La reina, como monarca constitucional, no puede expresar públicamente sus propias opiniones. Pero, de vez en cuando, mete un dedo del pie en aguas políticas al ser escuchada accidentalmente. Como cuando le dijo a un simpatizante que los escoceses deberían pensar con mucho cuidado en el futuro en el período previo al referéndum de independencia. La reina, como monarca, no puede expresar públicamente sus propias opiniones. La reina, como monarca, no puede expresar públicamente sus propias opiniones. La reina, como monarca. La reina, como monarca, no puede expresar públicamente sus propias mierdas. creating worlds to life in Netflix film. Transcription by CastingWords